Y algo muy legítimo como es el derecho de todos los municipios de Honduras, de los 298 municipios, de tener en la convención nacional un representante propietario y un representante suplente como mínimo, dando de esta manera algo que es muy justo. Al nacionalismo de Honduras, independientemente del nivel poblacional de su municipio, de lo apartado que esté, hoy en la próxima convención que surgirá de las elecciones internas de este año 2008, esos convencionales, la próxima convención en el mes de marzo, van a estar ahí presentes todo lo que es la representación del nacionalismo a nivel nacional, algo grandioso para el Partido Nacional poder tener ahí la voz de Tegucigalpa, la voz de San Pedro Sula, pero también tener ahí la voz de Santa Elena en el departamento de La Paz, la voz de Colomón Cagüe en el departamento de Intibucá, la voz de San Marcos en el departamento de Tegucigalpa. Es decir, poder tener presente ahí la voz del nacionalismo a nivel de todo el país. Van a haber bastantes jóvenes en los organismos de partido a nivel general, igual que el caso de las mujeres. Esta es la apertura del partido y nos sentimos muy orgullosos de abrir el espacio para los jóvenes y para las mujeres de los niños. Que el Comité Central va a estar integrado en un mínimo, ya está establecido que es un mínimo de 50% para la mujer nacionalista. O sea que en el próximo Comité Central tendremos por lo menos 25 representantes de la mujer hondureña como mínimo en el Comité Central. Igual que aquí en esto, pero sí lo haremos en el próximo Comité Central sin ninguna duda, y es que de los 50 también vamos a tener ahí 25 que van a ser compatriotas de 35 años o menos. O sea, 25 por lo menos tienen que ser jóvenes. Y queremos pues a la juventud en todos los organismos de partido, tanto en el Comité Central como en la Comisión Política, como en el Tribunal de Justicia Partidario. Así pues, por el gionario, miembros del Comité Central, jóvenes, gremios, deseo que sigan adelante con este esfuerzo, este trabajo. Si el nacionalismo me elige a su candidato, pues vamos a ser presidentes de Honduras con la ayuda de todos. Vamos a gobernar, si Dios y el pueblo hondureño así lo permiten, para todo el pueblo sin distinto de colores políticos, pero también mi compromiso con el nacionalismo es hacer un gobierno tan bueno que el siguiente presidente a quien yo le impondría la banda será uno o una de partidos. Y jamás olviden lo que dicen los azules, marchamos avante sin celebrar la lucha jamás. Viva, viva, viva.